La ciudad de Huesca es una ciudad relativamente tranquila, lo que pasa que conflictos con los vecinos o en casa, con la familia o con alguna otra persona, eso siempre hay. Y bueno, para eso estamos nosotras. Luego el hecho de que no se hayan elegido ya para este momento, pues ya es como un buen agradecimiento y valorar nuestro trabajo que hacemos día a día.